Les hablamos ahora de las obras del Teatro Alameda porque la Asociación Melaria ha expresado su malestar ante la altura que ha alcanzado el nuevo proyecto. Entienden que es excesiva y no está integrada en el contexto del casco histórico. Desde el gobierno local, el Concejal de Cultura ha subrayado que al margen de criterios estéticos más o menos personales, la crítica del colectivo llega fuera de plazo y no se puede incorporar a la tramitación de un proyecto cerrado hace años. Melaria dice no explicarse cómo el proyecto fue aprobado por técnicos de la Delegación Provincial y de la Consejería de Cultura. Por eso instan a que desde la Dirección de Cultura en Cádiz se dé explicaciones de los criterios por los que informó favorablemente el proyecto. Aseguran que el tamaño alcanzado por los muros es excesivo y anula elementos arquitectónicos cercanos como la muralla o la torre de San Sebastián. El colectivo cultural entiende que las obras supone un impacto visual desde el interior del casco histórico y en particular desde la calle María Antonia Toledo. En la nota de prensa remitida a los medios, Melaria termina señalando que Tarifa necesitaba un espacio escénico y así saludó su creación. Pero ahora entiende que no es bueno que se consigan los objetivos a cualquier precio. Desde el gobierno local, el Concejal de Cultura ha dicho hoy que la crítica del colectivo es un tanto extemporánea y llega fuera de plazo. Y es que el proyecto de reforma del Teatro Alameda, retardado por hallazgos arqueológicos y por desavenencias con las constructoras adjudicatarias, superó hace años los plazos de exposición pública y recogida de alegaciones sin que trascendiera queja alguna sobre su diseño e impacto. Por otro lado, el Concejal de Cultura en materia de impactos visuales echa en falta en Melaria la misma sensibilidad hacia otros proyectos. Desde el Ayuntamiento y desde la Delegación Municipal de Cultura, de una parte respetamos, como siempre hemos hecho, la opinión de Melaria que siempre nos ha parecido valiosa, pero en este caso entendemos que es algo irresponsable por extemporáneo. Es decir, no se entiende cómo se critican aspectos técnicos, el volumen y la altura en un edificio, que responden a un proyecto que se aprobó y se expuso públicamente hace casi ya 10 años. Es decir, hemos de recordar que lamentablemente por retraso una vez sea achacable a las desaveniencias del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria y otras veces precisamente porque hubo que integrar restos de la muralla en el proyecto. El Teatro Sinalameda lleva muchos años de retraso y es una demanda ciudadana que todo el mundo comparte. Hubo un momento procedimental cuando se aprobó el proyecto y se expuso públicamente para hacer ese tipo de objeciones, bien de las características del edificio, bien de la localización. Hacerlo ahora, cuando el edificio por fin va bien, hay un estado muy avanzado de la construcción y con un poquito de suerte, en otoño lo estamos inaugurando, nos parece como decimos, es temporáneo. Yo creo que lo que nos demanda el pueblo de Tarifa ahora no es que pongamos reparos técnicos o estéticos al edificio, sino lo que nos pide el pueblo de Tarifa es que lo terminemos ya para que Tarifa pueda recuperar un espacio escénico que hemos echado mucho de menos. Y por otra parte sí es verdad que nos sorprende o nos llama la atención el hecho de que se insista tanto en la integración visual del Teatro Sinalameda cuando ha habido otros proyectos pasados, presentes y futuros. Y pongo por ejemplo la ampliación del puerto de Tarifa que afecta también a bienes de interés cultural como pueden ser el Castillo o las murallas que no han tenido ni la misma repercusión ni el mismo celo por parte de colectivos como el área. Las obras del Teatro Alameda se retomaron de manera definitiva en el pasado 2009. Antes de decirles adiós vamos a dar un repaso por los temas que han sido noticia en este martes 11 de mayo. Fijado el calendario de actuaciones programadas por la Comisión Municipal del Bicentenario del Asedio a Tarifa. Incluye desde iniciativas escolares hasta teatralización pasando por conferencias, conciertos y la creación de un monumento. La Policía Local recorre los centros escolares de todo el municipio para difundir entre los menores la campaña de seguridad infantil. Se centran sobre todo en educar sobre el uso correcto de los sistemas de retención homologados buscando la participación de los niños y niñas. En octubre se cumplirán los tres años del atraco a la sucursal bancaria de Unicaja. Los autores han conocido recientemente su sentencia. Nueve años de prisión por detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con intimidación. Pues esto era todo lo que teníamos que contarles en nuestro informativo de hoy. Si continúan con nosotros en la compañía de la televisión de tarifa, justo a continuación de este espacio informativo les ofrecemos una nueva entrega del programa de entretenimiento Locos y Sueltos y después cine, hoy con la proyección de la cinta La Espada del Samurái. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube, en nuestro canal en Facebook y a las 2, a las 5 y a las 7 de la tarde en los servicios informativos de Radio Tarifa Emisora Municipal. Que ustedes lo pasen bien. Hasta mañana.